hola qué tal apreciadas amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo mario guevara como siempre dándole noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad espero que tengan un feliz fin de semana que la pasen al máximo disfruten se llegó el viernes anhelado por la mayoría aunque a otros les toca trabajar pero bueno quiero comentarles hoy que ya se están conectando que ya empiezan a conectarse nuestros seguidores quiero comentarles mi crónica de este día tiene que ver con esa historia no de la historia de vida real todos venimos a eeuu con el afán de superarnos de tener una vida mejor a lo mejor más segura probablemente lejos de escasez lejos de miserias que a veces nos toca vivir en nuestro país es por razones de fuerza mayor y lo más importante no que algunos huyendo de la inseguridad de nuestras tierras pero lastimosamente hay personas que no saben aprovechar este beneficio ese privilegio de que este país nos acoge bien o mal ya sea perfecto o no eeuu nos nos permite llegar aquí eeuu nos permite tener trabajar nos permite tener una vida estable mejor que la de nuestro país es el que quiere no el que quiere involucrarse en cosas malas pues obviamente termina mal pero justamente este es el caso de una madre una mujer hondureña de 38 años que ni tan joven o sea 38 años una persona jovencita esta mujer llegó a este país hace un par de años y esta mujer no venía como se supone en teoría venía con ganas de sobresalir con ganas de superarse con ganas de ser mejor pero al final de cuentas la realidad es que tarde o temprano pues uno de latino como que no como que no aprovecha la oportunidad no y resulta ser que esta mujer en febrero del año en febrero de este año o sea hace cinco meses la agarraron robando en una tienda hurto la acusaron de hurto shoplifting que le llaman robando en una tienda escondió dos prendas y le levantaron dos cargos por shoplifting esta mujer fue arrestada llegó a parar a la cárcel del condado de winnet pagó una fianza de 1300 dólares y salió libre bueno en teoría con esa experiencia cualquiera hubiese creído que ya aprendió la elección que va que ya va a aprender que ya se va a portar mejor y obviamente el hecho que pague la fianza significa que tiene que ir a corte esta mujer tenía una un subjuicio pendiente cualquiera hubiese pensado de que se aportar bien pero qué ocurrió resulta ser que esta mujer hizo la gracia de que la acaban de arrestar con drogas la acaban de acusar de tener metanfetaminas en su poder eso es un delito mucho más serio un delito más grave y pues ahora verdad esta mujer de origen hondureño un juez estatal le permitió también otra vez tuvo la suerte de salir bajo fianza pero esta vez con 10 mil 500 dólares 10 mil 500 11 mil 500 la fianza que le pusieron la pregunta del millón bueno ella tiene suerte porque si yo hubiese caído en diciembre del año pasado la historia sería distinta porque ella lo hubieran puesto en proceso de deportación seguramente ya estuviera en su país pero tuvo la dicha la verdad de que esta mujer ahora cambió de sheriff aquí el win el condado de winnet y esta mujer tuvo la dicha de que este sheriff más condescendiente con los inmigrantes sacó a inmigración de la cárcel y ahora esta mujer en lugar de ser deportada pues volvió a salir así es que bueno a ver si aprovecha la oportunidad en menos de seis meses arrestado veces por delitos diferentes a los que en realidad nunca debió cometer se supone que venimos este país a portarnos bien a tener una vida mejor no a cometer las mismas torpezas pero bueno cada cabeza es un mundo esta mujer va sin duda alguna no algún día va a pagar el precio por lo que ha estado haciendo desde robar en tiendas hasta el tema este de meterse en drogas así es que bueno cuídense mucho mi gente que le pongo su imagen la fotografía de ella en este link está acá ustedes pueden dar clic ahí van a ver la historia de ella en con lujo de detalles y la verdad es que les digo venimos a este país tenemos que aprovechar la oportunidad nos dejan pasar a veces uno vienen de cometer delitos en sus países y si ya aquí lo ideal sería que se por lo menos aquí se comportarán bien pero igual siguen haciendo las mismas son tonteras las mismas estupideces y otros que al llegar aquí como que se vislumbran de ver dinero y pues empiezan a hacer todo tipo de tonteras pero bueno mi gente cuídense mucho su amigo su reportero mario guevara recuerda lo veo primero aquí compartan este vídeo y hasta la próxima